¿Qué te da miedo esta sociedad de hoy? Me da miedo que de algún modo sea una revolución que suceda en los celulares y me parece que justamente lo que se está demostrando es que hay que salir a la calle, hay que poner el cuerpo, cada uno desde el lugar que pueda. Tuve la oportunidad ahora de viajar a los Latin Grammys porque nos nominaron y cruzarme con artistas de toda la región y tomar dimensión de lo que está pasando no solamente en nuestro país, sino en toda la región y poder charlar con Alex Anvanter, que es un músico chileno a quien admiro muchísimo y que me cuente en primera persona cómo estuvo yendo a tocar canciones a las marchas y cómo estuvo poniendo el cuerpo, a mí me inspira muchísimo y me parece que de algún modo quizás ese lugar un poco más pasivo que veníamos teniendo tiene que modificar y este es un primer paso para nosotros. Qué bueno, qué bueno escuchar eso. Qué bueno que también tus propios colegas te generen ese sacudir, esa provocación. ¡Gracias!